En el marco de la transparencia, y dando cumplimiento al artículo 144, fracción 5 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, y lo establecido en los artículos 52 y 60 en su fracción 1, inciso D de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, el ciudadano Raúl Batillo Ramírez presentó su segundo informe de gobierno. La sesión solemne dio inicio en punto de las 12 horas en el auditorio del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 5 y presentó como moderadores al regidor Edilberto Jesús Viñegra Austria y la regidora Tlaya Martínez Ramírez. Al presentar su segundo informe, Raúl Batillo Ramírez mencionó que el objetivo principal de este gobierno es lograr el desarrollo del municipio de Huecutla, aplicando racionalmente los recursos públicos, atendiendo las demandas de los huecutlenses de manera prioritaria, propiciando la participación ciudadana, la equidad de género, el equilibrio ecológico y la transparencia de todas las acciones que se han realizado en este segundo año de gobierno. Destacó que en el ejercicio 2018 se hizo una histórica inversión para el municipio en obra pública de más de 240 millones de pesos invertidos en más de 300 obras de alto impacto a la sociedad. Del programa de desarrollo regional PDR se invirtieron 105 millones de pesos que se aplican para obras de gran impacto en el municipio, tanto en la cabecera municipal como en las zonas rurales. Se invirtieron 136 millones 859 mil 158 pesos en obras de electricaciones, sistemas de agua potable, drenajes sanitarios, casas de salud e infraestructura educativa, aulas y anexos como cercados perimetrales, baños. Estos recursos son del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2018. Es importante mencionar que en todos los rubros del gobierno municipal ha dado resultados en beneficio de todas y todos los huecutlenses en materia de salud, seguridad, infraestructura, educación y ayudas sociales. El ciudadano Raúl Badillo Ramírez estuvo acompañado en esta ocasión por su esposa Sandra Noely Contreras Melo, presidente del sistema DIF municipal. Estuvieron sus hijos, familiares y amigos. Además, en representación del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, acudió a Tilano Rodríguez Pérez, secretario de Educación Pública en el estado, funcionarios de los tres niveles de gobierno, autoridades delegacionales y sociedad en general, quienes conocieron el trabajo realizado durante este periodo. La contestación de dicho informe estuvo a cargo del asambleísta Sonia Ángeles Ropo, quien mencionó que este informe es el esfuerzo del presidente municipal como de los integrantes de la asamblea, pues de manera en conjunto han trabajado en el beneficio de todos los huecutlenses. Por su parte, a Tilano Rodríguez Pérez, representante del gobernador, dijo que todos recibían un cordial saludo del mandatario estatal, quien tiene un gran aprecio al municipio de Huacutla, por lo cual ha estado atento a las acciones que ha realizado esta administración municipal para fomentar mayor desarrollo con base en una educación de calidad, mayores oportunidades de empleo, seguridad y de salud. Los rubros más importantes de este gobierno, con el firme compromiso de servir a todos los huecutlenses, es por ello que reafirmó el compromiso de trabajar en equipo en estos dos órdenes de gobierno para el beneficio de todos los ciudadanos. Al término de la sesión, representantes de las colonias le externaron su agradecimiento por todos los trabajos que se han realizado en beneficio de la población que más lo necesita. En la masterización, Jaime Vargas, con información de Miguel Ángel Toscano. Gracias por ver el video.